Y voy recorriendo por todo el Perú, flor santiagueña para ti Y para la ciudad heroica de Tazna, Luchito y Goya a bailar Ay cariño, así llorarás y sufrirás como llora mi corazón Con sufrimiento llevo en mi vida, como castigo llevo cadenas Si es de mi suerte mejor la muerte, para olvidarme de tus presiones Con sufrimiento llevo en mi vida, como castigo llevo cadenas Si es de mi suerte mejor la muerte, para olvidarme de tus presiones Si estas cadenas me pesan mucho, están llagando mis pobres manos Porque Dios mío no me recoges, y con mi muerte pagaré todo Vamos señor Roberto y Anita Camargo, por purcos, a gozar Con cariño para la familia Baja, en Oropesa Para la familia Quiraguamá, en Saía Vamos Mario Quiraguamá Si yo me voy tú te quedas, sufrirás en este mundo Andarás llorando, buscando consuelo Andarás sufriendo, buscando cariño Si yo me voy tú te quedas, sufrirás en este mundo Andarás llorando, buscando consuelo Andarás sufriendo, buscando cariño Mario Sallo y esposa Nancy Campana, por justo Para mi hermano lindo, vamos Francisco Amán Y esposa, Nilda Juli Pasan los años, en este mundo de ilusiones Pasan los años, mi juventud pronto se acaba Esta vida buena, poco a poquito me está matando Oh licor maldito, porque te busco, quieres venderlo Esta vida buena, poco a poquito me está matando Oh licor maldito, porque te busco, quieres venderlo Para mi hermana linda, Ernestina Guamá Siempre serás mi inspiración Para mis sobrinos, Jonathan y Jacqueline Con mucho amor En mis canciones, dejo el recuerdo de mi vida No me desprecien, comprendo que ya nada valgo Si existen amigos, por favor les pido Que cuando muera, alguien de mi tumba Dabe un recuerdo, dónde está mi vida Con letras que digan, que ni esta cosa Y el de los restos, restos y de focos Ya que el bohemio era antiparia Para Angelito, vaya concha y esposa A bailar con estos lindos guaynos Malos amigos, yo sé que pronto han de olvidarme Así es la vida, así es el mundo de ingratitudes Para los amigos, yo sé que pronto han de olvidarme Así es la vida, así es el mundo de ingratitudes Para la gente de Tirabamba Echarati Y nos vamos por pan de azúcar La familia Nina Concha Mis tíos, Buenaventura y Tomás Nina En el fondo de un arco papo de olvidarte Las cantinas y los bares serán testigos En el fondo de un arco papo de olvidarte Las cantinas y los bares serán testigos Desgarradas por los lagos en este sueño Recordaré de tu nombre llorando al bares Desgarradas por los lagos en este sueño Recordaré de tu nombre llorando al bares Si el engaño es humano, tenga la muerte ¿De qué sirve un cariño noble y sincero? Si el engaño es humano, tenga la muerte ¿De qué sirve un cariño noble y sincero? ¿Cuántas veces yo clamaba de tu franqueza? ¿Qué me digas si me amabas? ¿De qué sirve un cariño noble y sincero? Para la gente de Lima Vamos Marlene Iguamán René Iguanita Ahora que es muy tarde Quieres salvarme Deja que me pierda Llorando al bares Ahora que es muy tarde Quieres salvarme Deja que me muera Llorando al bares Estudio AXD Sonido Profesional ¡Cencio Sario!